Esta madrugada un conductor en aparente estado de ebriedad atropelló a una trabajadora de limpieza del municipio de Miraflores. Venicia Mejía Córdoba, de 48 años, iniciaba su jornada cuando fue arrollada por este vehículo que era conducido por César Valencia Carrasco, de 70 años. Incluso se trajo abajo un letrero de señalización, ahí estamos viendo al hombre luego de haber sido detenido. Y luego de atropellarla, no se bajó del vehículo a auxiliarla, la dejó allí tirada en el suelo, en muy mal estado. Para capturarlo, la policía tuvo que realizar disparos al aire y tras darse a la fuga, este sujeto fue capturado en el distrito de San Isidro. La mujer fue llevada a una clínica local y se encuentra en cuidados intensivos. Imágenes del responsable de este accidente cuando ya ha sido capturado por la policía. Y estas, imágenes del momento del accidente, cuando esta trabajadora de limpieza se encuentra ya tirada en medio de la pista después de haber sido arrollado por este conductor. Una situación verdaderamente dramática y preocupante. Este sujeto de 70 años finalmente dio positivo en el dosaje tílico. La policía lo captura en la calle Tudela y Varela, en el distrito de San Isidro. ¿Pero qué había pasado minutos antes con este sujeto? ¿Por qué es que estaba yendo tan rápido y terminó arrollando a esta trabajadora? Estas son imágenes de la Cámara de Seguridad del distrito que dan cuenta de que en este mismo auto en el que iba este hombre, arroja a una mujer hacia la vereda, la deja tirada en el suelo. Ahí se ve claramente la puerta abierta de la camioneta y la mujer siendo tirada al suelo. El vehículo incluso avanza con la puerta abierta y atrás una motocicleta del serenazgo de Miraflores, que fue la primera que acude a esta emergencia. Y ahí vemos otro vehículo que queda ahí estacionado junto a la víctima y ya los agentes del serenazgo del distrito alrededor de ella. Vamos a ver nuevamente las imágenes. Fíjese bien en lo que sucede en la esquina. Mira, llega este vehículo, esta camioneta negra, ya con la puerta prácticamente abierta. Y ahí arroja. Y la mujer es arrojada al suelo. Detrás ya venía una moto del serenazgo, se nota claramente las luces azules. Y luego vemos que otra camioneta se estaciona, ¿no? Imaginamos para auxiliar a la mujer que se había quedado tirada en la vereda. Para que se ubiquen, para que nos ubiquemos todos, esto es en la esquina de Pardo con Comandante Espinar en Miraflores. El sujeto fue perseguido por varias cuadras hacia el óvalo con dirección al óvalo Gutiérrez y luego capturado ya en el distrito de San Isidro. Ahí estamos viendo la toma general, la toma abierta del vehículo llegando en la esquina de Pardo, la transversal. La camioneta viene por lo que vendría a ser Comandante Espinar, que se llama Jorge Chávez antes de cruzar Pardo. Y es ahí donde arroja a esta mujer. En esa esquina hay un banco para que se pueda orientar usted. Ahora, las investigaciones tendrán que dar cuenta, ¿no? ¿Por qué este hombre arroja a esta mujer de la camioneta? ¿Qué relación tenía? ¿Qué es lo que había sucedido momentos antes? Pero además el atropello, ¿no? A esa trabajadora de limpieza. La mujer está muy preocupada y está pidiendo que este sujeto, ahí lo están viendo ustedes, se haga responsable de la curación de esta mujer que se encuentra internada en cuidados intensivos en una clínica Miraflorina. ¡Gracias! ¡Gracias!